preciosa audiencia de ovm radio y por supuesto ahora de bienestar único los invito hoy a un tema muy pero muy especial como siempre trayendo bienestar a usted y a toda su familia hoy estaremos hablando de los músculos qué interesante esto porque muchas veces solamente vemos la parte muscular o se nos habla y tenemos una idea es porque nuestro cuerpo luce muy bien cuando están bien cuidados pero a la misma vez no todo es eso de la apariencia sino que vamos más allá y quiero profundizar con ustedes en esto de los músculos porque creo que es algo que tenemos que tener conciencia de ellos porque son los que nos van a llevar hasta nuestra vejez y si queremos una vejez saludable tenemos que tener unos músculos saludables bueno partamos de la definición de lo que es el músculo el músculo es un tejido y también es una estructura que básicamente cubre los huesos y juntos los dos hacen la parte motora de nuestro cuerpo es interesante porque también los músculos tienen sus propias células y estas se llaman miocitos ellas son las células que conforman la musculatura el tejido muscular y son las que básicamente están su materia prima es la proteína por eso que cada vez que escuchamos a los entrenadores o a la gente que tiene que ver con el fitness nos está diciendo siempre que la proteína es básica para mantener esa musculatura bueno pero sigamos hablando también de los músculos en la musculatura ustedes también tienen que pensar en que no solamente nosotros los seres humanos sino que también los otros vertebrados los animales también tienen sus músculos por lo tanto aquellos que tienen sus animalitos en casa en especial los pet los perritos los gatos tienen que cuidar también de esa musculatura de esos animalitos así que vamos a aprender juntos a cómo hacerlo es importante que entendamos que la musculatura está dividida en tres en tres tipos de tejidos tenemos el tejido muscular estriado el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular liso cada uno de ellos por supuesto conforma una parte del cuerpo en la parte del músculo cardíaco es bien obvio está ese es el que cubre es mejor dicho es la masa que se está moviendo y por supuesto estamos este movimiento lo lo maneja el sistema nervioso esto es muy importante porque así es como vamos entendiendo cómo todo nuestro cuerpo trabaja juntos y por qué es tan importante mantenernos saludables y ayudarnos siempre como siempre como siempre les estoy diciendo con el ejercicio con la alimentación volviendo como les digo el músculo se divide en tres nuevamente les estoy diciendo el músculo del el músculo liso es interesante porque es el músculo que tienen las ses conocido como el músculo de las vísceras porque porque está en el estómago literalmente y también en todo nuestro sistema digestivo es el que ayuda a manejar que el las la comida y todo lo que va pasando por el sistema se vaya moviendo para por luego dejar las heces fecales por supuesto sea el desecho de nuestro cuerpo pero todo eso es músculo y es el músculo liso volviendo otra vez a la al que más vemos porque ese es el que está dentro y el que no vemos el como les decía el cardíaco y el liso pero el que vemos que es el que está pegado a nuestros huesos bueno este es el que le llaman el músculo estriado y por qué porque tiene unas bandas y que usted lo puede ver y es porque es justamente están hechos de esa manera y la proteína y la célula que forma estos este parte de la musculatura está ayudando a pegarse a través de los tendones ok que es otro tejido que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que ayuda a pegarse a nuestros huesos esto es muy interesante y quiero que lo vean como como el creador lo hizo esta parte de nuestro cuerpo nos ayuda a mantenernos digamos la postura que nuestro cuerpo posee es gracias justamente a los huesos pero a los músculos lamentablemente en nuestra en nuestro desconocimiento y ignorancia no nos damos cuenta que hasta los 30 años nosotros todavía seguimos creciendo es algo interesante que se ha descubierto pero nosotros hasta los 30 años seguimos creciendo entonces nosotros necesitamos tener ejercicio suficiente cosa que la musculatura que también tiene memoria se mantenga cosa que cuando ya los 30 que es cuando ya empieza a decaer nuestro cuerpo y empieza ya el bajar a nuestra vejez nosotros tengamos músculos fuertes músculos tonificados y como les digo es interesante que podamos entender que la musculatura se va perdiendo también esto quiere decir que nuestro cuerpo puede ir a tener problemas aún en nuestro hueso si nuestros músculos no están fortalecidos y no están tonificados como lo necesitamos por eso a donde vamos a ir con esa con esa idea es que la alimentación nuevamente caemos en esto tan importante que es obvio que nosotros muchas veces queremos mantener nuestro cuerpo pero en especial el músculo necesita la proteína y les traje algunos alimentos que son interesantes que sepamos para que podamos mantener nuestro cuerpo bien alimentado en especial como les estamos hablando ahora los músculos tenemos el yogur pero fíjense que no solamente es el yogur como tal sino que es el suero del yogur que básicamente ahora si ustedes en inglés le llaman el whey y es la parte como decirlo lo que sobra de esto y es lo esencial que tiene para que nuestra musculatura reciba un buen porcentaje de proteína también los vegetales verdes y rojos la cáscara se hizo un estudio donde mostraba que la cáscara verde o las tonos verdes nuevamente ayudan muchísimo a mantener el músculo el rojo del tomate la cáscara del tomate la cáscara de la manzana porque estos ayudan a que el para formar y mantener el músculo mire que interesante nosotros no nos damos cuenta pero toda nuestra alimentación está hecha justamente para que nuestro ser reciba esa información y el cuerpo haga lo que él sabe hacer por sí mismo para que nuestro cuerpo y en este caso nuestros músculos estén saludables y se mantengan también tenemos el huevo que también es importante la quinoa y en esto me voy a detener porque es interesante que se ha demostrado que los astronautas después que vuelven de sus misiones espaciales como ellos están suspendidos y no tienen la digamos la necesidad de ocupar los músculos la alimentación número uno que ellos empiezan a comer de vuelta aquí a la tierra es la quinoa es interesante porque la quinoa tiene los aminoácidos fundamentales e incluso las enzimas que ayudan a que nuestro cuerpo vuelva a producir y a mantener nuestros músculos o sea esto es un trabajo como siempre les digo de nuestra alimentación y es el trabajo que hace nuestro cuerpo con lo que nosotros nos estamos llevando a nuestra boca también los frijoles y el maní estos dos alimentos también ayudan a que nuestros músculos estén saludables y estemos produciendo esas células esa proteína que necesita nuestro músculo para poder seguir creciendo mantenerse y por supuesto estar en buenas condiciones otra cosa que es interesante también que es bueno que ustedes lo sepan es cuál es la función vital del músculo es justamente mantenernos nuestra posición o sea cuando usted tiene músculos fortalecidos su cuerpo se va a mantener erguido su cuerpo se va a mantener saludable eso le ayudará en sus huesos o sea tenemos que entender que si nosotros hacemos un buen trabajo cuidando nuestros músculos con ejercicio y con la alimentación ustedes podrán tener una vejez que esa es la parte que yo siempre les estoy recomendando porque ninguno de nosotros va a ser más joven por el contrario todos vamos al lugar que nos corresponde a medida que vamos cambiando de épocas vamos a llegar a esos años dorados donde tenemos una vejez la que a mí me importa muchísimo que sea lo más saludable posible y por eso son mis consejos todo el tiempo y por eso también bienestar único está para ustedes porque queremos que ustedes tengan una vejez saludable y como siempre sabemos que si encontramos algo que es bueno y lo compartimos con cariño y lo compartimos a todas las personas que conocemos bueno yo conozco una herramienta un producto que les puede ayudar muchísimo y no solamente les ayuda con el músculo sino también con el colágeno esto es interesante porque nuestro cuerpo es el 30% de nuestro cuerpo es básicamente colágeno y entonces el músculo necesita también de colágeno por lo tanto como les digo tengo un producto que les quiero aconsejar que usted lo puede probar él se llama Fit20 y esto es una proteína justamente hidrolisada que esto es lo interesante porque está hecha de la mejor proteína que usted puede encontrar en el mercado y por eso mismo es que se las estoy compartiendo porque creo que cada uno de nosotros tiene la habilidad de escoger y si escogemos lo bueno por supuesto vamos a tener resultados por eso mismo los invito a bienestarúnico.kayani.net allí pueden encontrar el Fit20 y también el HL5 que son proteínas justamente una en líquido y la otra está en polvo para que usted lo pueda hacer en un batido después de que hace ejercicio incluso esta la puede cambiar por una comida cosa que le ayuda a bajar de peso también pero en forma saludable que es lo que yo estoy buscando cada vez que vengo ante ustedes a traerles un tema bueno creo que eso ha sido todo por hoy espero que esta información les haya servido de mucho a cuidarse los músculos a cuidárselos con ejercicio y con alimentación espero la próxima semana traerles otro tema que por supuesto siempre será interesante y por supuesto también trayendo alguna herramienta que les pueda servir para que ustedes puedan seguir creciendo y envejeciendo saludablemente los espero la próxima semana como siempre aquí en OVM Radio a través de su bienestar único no se olvide que usted es precioso y único para el creador para el gran yo soy nos vemos acabas de sintonizar el segmento bienestar único conducido por Claudia Muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio tu emisora informativa para una vida cristiana mejor el próximo martes el próximo martes el próximo martes Gracias por ver el video.